Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiente En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Pero solo no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si anda, se acompaña o anda sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente que olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Esa última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y le cuando desobrió Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Tengo una fecha Tengo mi orgullo Tengo una fecha Tengo una fecha Tengo una fecha Tengo la fecha I know my baby